Daniel Ionix, he estimado todo mi pasado por basura, por tal de alcanzar el propósito de Dios en mi vida Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Es el que mi vida equilibra, campeón libra por libra, el que me toco la fibra Sabes quien es quien, me conoces bien, si que breca al cien, que si breca al cien De seguro que no falla, ese paso de la raya, con el tiempo la muralla, de seguro que no existe uno que le dé la talla Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Yo me quedo en mi delito, me pago la fianza, ahora vivo en confianza, ya no queme en retroceso Ahora mi vida avanza, ahora mi vida avanza y mi corazón no tranza, puse todo en una balanza Comparé todo cuando no te tenía y no te servía antes de hacer la mudanza Una crianza cristo-céntrica, las que no se comparan y se miran con cinta métrica Una palabra sembrada desde niño, desde que yo era lampiño Nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Por favor, lo que yo le sirvo no hace trampa y si lo hiciera de seguro sería mi favor Él está pendiente de plazas de algo, que causa pánico, te deja estático, pero se rándigo Y si a mi vehículo espiritual se le explotó un domático, él sale a socorrerme automático Sí, es el más simple que un resultado matemático, por favor no sea tan dramático Antes vivía en soledad, ahora vivo en compañía de que David Eternat Ahora vivo en expansión, él me lleva a una nueva dimensión Antes vivía en soledad, ahora vivo en compañía de que David Eternat Ahora vivo en expansión, él me lleva a una nueva dimensión Nada, nada, se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no Nada, nada se compara con la vida a cara vivo y digo nada, nada de nada, nada, no G, 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 nada se compara En nada, nada, no Aunque parezca cosa rara, yeah, yeah Oye, este es Daniel el valiente, junto a Onix, el sentinela, ¿sabes? Manos de hierro, blast-er, G, G, G ¡ Expansión, ¿sabes? Oye, esta vida no se compara con nada De lo que el mundo mismo ofrezca ¿Sabes?